Basado en una historia real La historia real La historia real La historia real La historia real Eternamente Acaso no sabes llamar a la puerta Solo quiero aclarar bien el tema madre ¿Es verdad que has estado viendo a ese tipo a escondidas? Lo único que tenemos es una amistad No sería capaz de casarme a esta edad No sería capaz de vivir con él Y tampoco lo traería a vivir aquí No estamos haciendo nada malo él y yo Siempre usas esto para discutir conmigo Farouk No entiendo por qué estás tan molesto conmigo ¿Por qué estoy molesto? ¿Tú esperas que te demostremos consideración? ¿No es así, mamá? ¿No es así, mamá? No, cuando algo no te gusta Pero si es por ti es distinto Eso no es nada justo Ten un poco de empatía hacia tus hijos ¿Está bien? Ignoras por completo lo que sentimos ¿Dices que soy yo quien hace todo el mal en esta casa, Farouk? Mira, mamá, es verdad Lo que hizo Murat no está nada bien Pero tiene algo de razón Te dije muchas veces que no confiaba en ese hombre O tal vez sea Que tú te estás equivocando De la misma forma que yo lo hice con Sureya Sureya nunca ha engañado a nadie en esta casa En todo este tiempo Ese hombre entró escondidas de tus hijos Nunca pidió permiso para verte Y entregó las acciones de la empresa Adem está en el consejo directivo Gracias a ese señor que tanto defiendes ¿Y tú aún tienes ganas de verlo? De acuerdo, entonces ve Sin importar nada Yo ya no puedo hacer más En cuanto Emir se recupere Yo me iré de esta casa Y no volveré en algún tiempo No lo acepto No confío en ese hombre Desde la primera vez que lo conocí Lamento no poder apoyarte en esto Si imaginabas a tu familia en la mesa Todos reunidos para disfrutar De una tarde agradable y amorosa Lo lamento No estaremos Núrgul toma agua Núrgul Escucha, cariño Me siento muy mal cuando te veo llorando ¿Por qué estás tan preocupada por esto? Tenemos derecho a retirarnos ¿No lo crees? Ya no estés así No tienes de qué preocuparte Tenemos dinero ahorrado Podemos irnos de aquí Podemos irnos cuando queramos No tenemos por qué estar aquí No tenemos que cuidar a nadie No tenemos por qué preocuparnos Ay, ay, ya basta, Mustafa Mejor ya no le digas más No hables tonterías, por favor, Mustafa No hables del retiro Además, ¿a dónde piensas irte, Mustafa? Solo sé paciente Espero un poco más de tiempo Estoy seguro que todo se va a solucionar No lo creo No dejará de haber problemas Uno tras otro Siempre hay problemas aquí ¿Eh? Por eso está así ¿Qué esperas? ¿Que siempre se sienta así? Yo sé que quieres comprar una casa en Mudanya Me parece bien Hablaré con Semi Le diré que encuentre una ¿Sigues diciendo que vas a irte? ¿Te has vuelto completamente loco, Mustafa? ¿A dónde podrás irte Si te vas de esta casa sin nosotros? Por favor, dile algo, Nurgul Mustafa tiene razón Deberíamos irnos de aquí inmediatamente Nurgul Nurgul ¿De qué estás hablando? Hiciste todo lo que estaba en tus manos Y también nosotros Pero son jóvenes Está bien, ellos se equivocaron en lo que hicieron Pero nosotros no pudimos hacer nada para evitarlo Gracias, señorita Sureya Me da vergüenza quedarme más tiempo en esta casa Espero que me entienda Por favor Si me permite Los novios necesitan su habitación Me voy Yo ahora vuelvo Bade Por favor, cálmate ¿Sabías que esto pasaría? ¿Por qué no me dijiste que viste a tu mamá con el señor Garip? No tiene nada que ver con nuestro matrimonio ¿Ah, sí? Pues no lo creo, Murat Era la única excusa que tenías para defender nuestro matrimonio Pase Vine para cambiar las sábanas También quería preguntarle a la novia si no necesitaba algo más Nurgul, por favor No me trates así Yo sigo siendo la misma niña Bade Nada dentro de mí ha cambiado La trato Como debo tratarla siempre, señorita Bade La antigua Bade está muerta para mí Solo hablo con usted Porque es mi trabajo Nurgul, mira ¿Cómo te...? Ya veo que no se les ofrece nada más, Murat Además, yo no tengo derecho a cuestionar sus decisiones Así que esta conversación es innecesaria Deseo que sean felices Te ayudo Por favor, Bonistan Yo les cambiaré después Que sean felices Ipek Abre la puerta Ipek, abre la puerta ahora Ipek, solo quiero ver a mi hija Sé que estás ahí, adentro Ipek Ipek Llamada de Fikret Ipek, estoy hablando en serio ¡Abre la puerta! Está loco Va a despertar a mi hija Ipek, lo que haces no está bien No entiendo si quieres reconciliarte con él o volverlo loco No lo entiendo ¿En qué estás pensando? Llamada de Fikret Él debería saber Que ha perdido a su hija con su primera esposa Ipek, abre la puerta Ipek Y después lo haré pagar por todo ¡Te estoy hablando! ¡Ya me tiene harta! Dile que se vaya No lo aguanto Ay, no puede ser No es posible Fikret, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Tu hija está adentro durmiendo ¿Qué es lo que están haciendo? Le estoy marcando a Ipek Y no contesta el teléfono Solamente vine para ver a mi hija Eso lo dirá el juez Por el momento no puedes verla Te comportas como loco Si eres apto para verla Eso lo dirá el juez Ahora cálmate Por favor, lo único que quiero es ver a mi hija ¿Por qué están usando a mi hija para vengarse de mí? No entiendo Ya cálmate ¿Quién está usando a quién, Fikret? ¿Eh? ¡Ya cállate! Escúchame, no te importó tu hija mientras engañabas a Ipek Así que ahora no vengas aquí Eso hubieras pensado antes de engañarla Ahora largo de aquí No pueden usar a mi hija para vengarse de mí ¿Qué clase de persona son? Ya deja de gritar, Fikret Y ten cuidado con lo que estás diciendo ¿Qué hiciste mientras mi hija estaba en cama por el parto? Te fuiste a engañarla con otra ¿Eh? ¿Por qué no mejor vas a pedirle piedad a esa mujer, Fikret? ¿Cómo te apareces aquí buscando a tu hija? No estuviste a su lado cuando estaba mal, Fikret No tienes derecho a venir a gritar aquí ¡Lárgate! Estuve trabajando Sí, trabajando Eres un sinvergüenza Eso lo dirás al juez frente a la corte Ahora vete, Fikret Vete Escuche No quiero verte más aquí Ni que vengas a hacer un escándalo Vete ¡Lárgate ya! Sinvergüenza Es un descarado Hija Ipek Cariño Ya lo escuchaste Dijo que extraña a su bebé Y eso es lógico Está bien No tiene derecho Creo que deberíamos dejarlo Ver a la bebé unos minutos Esta situación se está poniendo muy tensa, Ipek ¿Hasta cuándo vamos a poder manejar la situación? ¿Cómo lograrás que te perdone? Hay algo que no me queda claro Nos divorciábamos Eso era lo que él quería ¿Qué le pasa ahora? Ni siquiera lo mencionó Tal vez ya se arrepintió Ay Tendremos días difíciles De verdad Su mamá Y él Seguramente volverán a buscarme Espero, Ipek Espero Que Fikret no se harte y se vaya con esa mujer No creo ¿Lo crees tú? Ya veremos cómo terminan Con todos estos obstáculos que van a enfrentar Ni siquiera podrá dormir en paz con esa amante secreta Ya veremos si pueden vivir bien Dicen que tiene buena reputación Que es buena persona Eso es lo que dicen Está saliendo con un hombre casado Pero es muy decente Ya veremos cuando Fikret se vuelva loco como ahora Que lo soporté Ya no tocó fuerte la puerta Ya se está calmando Te dije que no volvieras más aquí Fikret La niña está durmiendo Te dije que... Disculpa, Burku Lo siento Bienvenida Estoy preocupada por ustedes ¿Sí puedo pasar? Claro Claro, por supuesto Pasa Pasa, por favor Amiga, Burku ¿Estás bien? Si tienes algo de dinero Puedes pedir un crédito Y quitarle esas acciones Tienes una orden para dejar la escuela ¿Verdad? No tengo dinero Y no podemos solicitar Un préstamo que no podemos pagar ¿No lo crees? Tienes razón Uno de ustedes es mi cliente Y el otro es mi amigo Por primera vez me veo En una situación como esta Si quieres puedo hablar con Adem Y presionarlo Mientras tanto puedes pensar ¿Qué hacer? No, no lo hagas Porque él está agobiado Solo quiero que termine lo antes posible esto Además A estas alturas de poco sirve Olvídalo Tal vez Faruk te pueda ayudar Si compra tus acciones Bueno Hablaré con Sureya De todas maneras Pero sinceramente No creo que funcione Yo creo que Faruk Comprará las acciones de Sureya Pero No sé si eso es lo que quiera ella Lo sabré cuando hable con ella Pensé que ustedes Se irían pronto de aquí Pero Se han llevado muy bien ¿No es así? No lo sé Tengo razones más importantes Para quedarme aquí por ahora Trabajo Enfocarme en mi trabajo Me hace muy bien Estoy enfocado En un caso Y no puedo dejarlo a la mitad También tengo algunos amigos A los que me gustaría seguir viendo Sabes Ver la cara de Begum donde sea Me recuerda que la vida es corta Y que hay que aprovecharla Me enseña a resolver mis problemas Por muy complicados que sean Bueno Ya es un poco tarde Tengo que irme Ah Puedes llamarme cuando tú quieras No importa la hora ¿De acuerdo? Qué lindo Dilara realmente lo lamento mucho Desearía poder hacer algo por ti Pero a veces Uno solo puede quedarse viendo Nos vemos Nos vemos Te traje esto de comer Y lo compré Porque sé que te encanta De verdad No tengo apetito ahora Si sigues sin comer No podrás alimentar a tu hija Además te veo mucho más delgada Ay, amiga ¿Ya ves, mamá? Mi amiga se preocupa mucho por mí Encontré la cuñada Que siempre había querido Pero lamentablemente Me estoy divorciando Escucha No creo que se divorcien Podrás solucionar todos sus problemas Espera que las cosas se calmen Solo tienes que ser paciente Las cosas nunca se calman En esa mansión Lo sé Tienes razón Pero no solo existe ese inconveniente ¿Qué pasa? Badey y Murat bajaron a desayunar Tomados de la mano ¿Y? Ellos se casaron Oh Lo que me estás diciendo Es increíble De verdad eso es increíble Yo no lo sabía Te lo contó Osman, ¿verdad? Sí Osman está muy molesto Las cosas se están complicando No lo tomes a mal Pero creo que todo es culpa De la relación de Esma y tu papá Antes nadie se podía revelar De esa forma en esa casa Esma era una mujer muy estricta Siéntate, yo contesto ¿Quién será? No le hagas caso a mi mamá No sabe lo que está diciendo Pero Esma, ¿por qué ha perdido Tanta autoridad? ¿Quién tiene el poder ahora En la mansión? Sureya Convirtió a Bade de pobre a Dama No lo puedo creer Quiero hacerte una pregunta Cerca de Sureya Seguro Osman y Sureya Siempre fueron tan cercanos Ellos siempre se llevaron bien Ya te he dicho muchas cosas Sobre Sureya Sureya siempre Quiere que todos a su alrededor La admiren todo el tiempo Le gusta manipular a la gente Haciéndolas pensar Que ella es buena persona Así es ella Sabe disimular muy bien Y todo mundo piensa Que es una chica inocente Lo hace muy bien ¿Y Osman? Osman es la persona más noble De esa casa A Esma no le gusta pelear con Osman Sobre nada Sureya aprovecha muy bien la situación Osman es un buen escudo Y Sureya usa muy bien a Osman Para cubrirse Bueno, punto No quiero que mi mamá nos escuche Es mejor que hablemos esto Cuando estemos solas Ya no quiero más problemas ¿Qué hay con Osman? ¿Qué quieres que te diga? Tú sabes que Osman Entiende muchas cosas No pueden engañarlo ¿Por qué crees que Sureya Puede manipularlo también? ¿Por qué no se ha dado cuenta De cómo es ella? Lo que quiero decir es que Osman sabe Ya regresé, chicas ¿En qué estábamos? Sígueme contando De lo que hizo Esma Bueno, como usted sabe Pase Ah ¿Y cómo te fue? ¿Pudiste verla? Sigue enfadada contigo Ah Todavía Ah ¿No se ha calmado? Es difícil hablar con ella Está muy decidida Dijo que trataría De conseguir el dinero Faruk seguro la aprovechará ¿Faruk habló con ella? ¿Qué más podría hacer? Él quiere obtener tus acciones Y deshacerse de ti Esta es una gran oportunidad Para él Por supuesto que va a hacerlo No puedo permitirlo Mi esposa incluso Quiere divorciarse Todo está saliendo mal Al parecer no podré Reconciliarme con ella Tal vez Faruk La puso en tu contra Probablemente Habló de ti con ella Tal vez Se la está alejando de ti Adem Faruk Ha comenzado A tomar tus acciones Si te quedas De brazos cruzados Estaremos en problemas Mira Sobre el proyecto No le dijiste nada Fikret Creo que deberías Hablar con él pronto Antes de que sea muy tarde Y terminemos lamentándolo Pues yo no me quedaré De brazos cruzados Bien 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 Boran Jet Se ve hermoso Creo que Fikret Quedará encantado Con esto Yo conozco a mi hermano Sé cuándo es el momento Adecuado de hablar con él Faruk se dará cuenta Que fue un error Haberme provocado Les agradezco mucho Que hayan venido Les contaré brevemente Antes de que llegue Mir Nosotros queríamos Que nuestros estudiantes Prepararan la presentación Para el 8 de marzo Que es el Día Internacional De la Mujer Con la idea Que la mujer Puede ser un buen líder Este proyecto Lo comenzamos desde enero Mir también lo preparó ¿Verdad? Los alumnos Presentarán Todos estos innovadores Proyectos En el auditorio De la escuela Pero Creo que Mir Debería decidir Sobre qué hacerlo Creo que es conveniente Que hablemos todos juntos Con él Sobre la importancia Del proyecto ¿Qué es lo que piensa? Yo creo Que es mejor que me vaya Sé que no le gusta verme No creo Usted quédese aquí Ustedes viven juntos No creo que sea bueno Evadirse No lo veo conveniente Sí, sí Pero Él no quiere verme Él ahora cree Que yo quiero tomar El lugar de su madre Y No quiero que se moleste Por eso prefiero irme Creo que será lo mejor Las madres sienten Amor incondicional Por eso es que Aceptar la pérdida De una madre Es difícil Incluso Para un hombre maduro Pero yo ¿Qué podría hacer? Él no quiere verme De hecho Emir Recientemente Conoció a su padre ¿No es así? Él Necesita tener La seguridad De saber Que ustedes Lo van a amar Incondicionalmente De hecho Inconscientemente Se lo está preguntando Los está poniendo A prueba Constantemente Es probable Que lo haga Muchas veces ¿Ya vieron La película Del niño problema? Ahí explican Muy bien Y a detalle Este tipo de situaciones Les recomiendo Mucho que la vean Estoy segura Que se comunicará Si ustedes Dejan de evadirlo Si ustedes No se alejan De él Él pensará Que está haciendo Lo correcto Depende De ustedes Adelante ¿Cómo estás Emir? Pasa Hijo Emir Como sabes El día de la presentación Se acerca Creemos que Deberías tomar Una decisión Sobre esto ¿Qué es lo que has pensado? ¿Qué te gustaría hacer? No quiero asistir No tiene caso Ah Bueno Puedes pensarlo mejor Tal vez Si le cuentas A la gente De tu mamá Te haga bien Después de todo Ya tenías Algo preparado ¿Mmm? Está bien Emir Es tu decisión ¿Ya puedo irme? Ah Te acompañamos Al salón Les agradezco Mucho Gracias Que les vaya bien Emir ¿Quieres que te venga A recoger Al rato A la escuela? Si quieres Vamos después A comer ¿Iremos los tres? Ajá No es necesario Me voy en taxi No hay problema Yo ya me voy a clases Creen que soy un niño raro Mis amigos se burlan de mí Y si no llego a tiempo No quiero que me tengan lástima Papá Mira Emir La gente Siente el dolor De la gente que ama Y esto no Significa que te Tengan piedad ¿Entiendes? Es compartir el dolor Hijo Yo tengo que irme a clases No quiero llegar tarde Nurgul ¿Cuánto tiempo me tratarás así? De hecho esperaba que me felicitaras Pero tú ¿De qué? ¿De la situación en la que metiste a Badé? Todavía no estás consciente De lo que has provocado Por favor Nurgul ¿Por qué no puedes aceptar Que nos amamos El uno al otro? ¿Eh? Deberías mostrarnos Al menos un poco de apoyo Dijiste que yo era como tu hijo De hecho yo los veía ambos como mis hijos Pero me equivoqué Pensé que yo era más valiosa para ustedes Pero Nurgul Eso no tiene que ver con lo que te apreciamos Te valoramos demasiado Sobre todo Badé No puedes darle la espalda En esta situación Nosotros no dañamos a nadie Solamente tratamos de defender nuestro amor Eso espero Y que estemos equivocados Y pudiéramos sentir pena Yo solo quiero evitar que Badé sufra Incluso si yo dejo de hablarle Seguirá siendo mi niña Mi preciosa niña Recuerda mis palabras Si algún día la dejas No quiero que vuelva a sufrir en la vida Yo no podría soportar verla mal Además yo estoy aquí Estancada en esta mansión Y estoy frente a ti Rogándote por ella A pesar de que en el fondo Estoy decepcionada de ustedes No digas eso, Nurgul No, no Esa es la verdad Esta vez no tengo otra salida Confiar en ti es mi única opción Solo te pido que nunca la hagas sufrir Con eso estaré satisfecha Eso es lo único que te pido Mira esto, solo míralo ¿Qué te parece ese? ¿Acaso no te gusta? Está bien ¿Está bien? Mira esta de aquí Escucha, veremos a toda esa gente famosa Comprando esta tarjeta De hecho, esa es la tarjeta de invitación De The Metal Canis ¿Qué te parece? Está bien Por favor, di algo más Si sigues diciendo lo mismo Nunca vamos a poder elegir una, Zenem Estás diciendo que todas las tarjetas están bien Y no podemos elegir una Pero todas las tarjetas están bien ¿Qué quieres que te diga? Las que escojas están bien A mí no me preguntes Tú puedes escogerla ¿En serio? ¿Yo voy a elegir todo? También me hiciste elegir el lugar Y esa cosa de ¿También quieres que lance el ramo por ti ese día? No habrá ramo Ni nada de eso Será una ceremonia muy sencilla ¿Por qué dices eso? Porque es así Porque no es necesario Además, todos están en una situación difícil ¿Por qué no solo nos casamos a puerta cerrada? Sería mejor que nos casáramos sin invitar a nadie Dime algo, Zenem ¿Por cuánto tiempo seguirás haciendo esto, amor? ¿Haciendo qué? ¿De qué estás hablando? De la actitud que estás tomando Parece que te molestas cada vez que hablamos de la ceremonia ¿Acaso no tomamos esa decisión los dos juntos? Tú y yo acordamos en hacer esto Pero la forma en la que estás actuando Me hace pensar que quieres hacerme un favor Y cuando quiero hablar algún tema relacionado con la boda Evades la conversación Y lo peor de todo es que tu humor me está haciendo sentir mal Akif Discúlpame, por favor No quiero causarte momentos amargos Y menos el antedezma Creo No es buen momento Para que yo esté organizando una ceremonia de bodas ¿Qué? Zenem, no rompas mi corazón ¿Sabes qué? No me importa lo que digan Y mucho menos lo que otros piensen Yo me voy a casar con la mujer que amo Elegí casarme contigo Porque me haces feliz No me importa dónde sea ni cuándo ¿Dónde está esa mujer a la que amo? No la veo ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde estás, Zenem? ¡Mi amor! ¿Dónde estás? ¿Dónde la escondiste? Dime dónde la tienes, por favor Escucha, si no me lo dices No dejaré que te vayas de aquí Así que, por favor, dime dónde está Me siento tan afortunada de tenerte en la vida Voy a pedir otro deseo para que también se me haga realidad Sabes que te amo Ahora que estamos juntos, escojamos la invitación Hay varias opciones de dónde elegir Manos a la obra ¿Esta te gusta? No ¿Y esta? No A mí tampoco me gusta, está un poco extraña ¡Ah! ¡Esta! ¿Esta? Sí, esta me gustó Bueno, Akif, me pediste que eligiera una y ya lo hice Esta es la que quiero Y mira, este sería un bonito detalle y llamaría la atención ¿Segura? Sí ¿Está bien? Estaré de acuerdo en todo mientras te vea feliz Tú eres lo más importante, como tú digas Qué bueno, gracias Ya me lo estoy imaginando Zenem y Akif Zenem y Akif Hoy iré a ver algunas casas ¿Quieres que yo vaya solo o también quieres ir conmigo? ¿Vemir? Sí Espero que se adapte pronto a la idea de mudarnos Tendrá que acostumbrarse rápido ¿Sabes? Creo que deberíamos prepararnos y buscar casa Pero creo que no deberíamos apresurarnos para hacerlo Oye, tranquilo, estoy bien Es verdad, estoy preocupada Pero sabré solucionarlo correctamente Oye, Faruk Hay otra cosa de la cual necesito hablar contigo ¿Recuerdas cuando estábamos en la casa y tú subiste las escaleras y yo fui a tomar agua a la cocina? Nurgul piensa irse con Mustafa Quiere dejar la casa por lo que ha pasado últimamente No quiero que se vayan Eso me tiene muy preocupada Y se me está ocurriendo una idea Pero no sé si quieran Les pediré que vengan con nosotros No creo que lo acepten Parecen estar enfadados Mi mamá no lo dejará No creo lograr que se queden Los escucho muy convencidos Creo que esta vez va en serio, Faruk ¿Estás segura? Entonces yo hablaré con ella ¿Qué pasa? Nurgul, ¿cómo estás? Estoy hablando con Sureya en el auto Me comentó que estaban pensando en irse de la casa Espero no sea verdad Faruk, ¿podríamos hablar de eso más tarde? No se puede Sabes que no te dejaremos ir, ¿verdad? Espero que puedas entenderme Ah, Nurgul, es mejor que te olvides de esa idea Eso no va a pasar Además, si sigues insistiendo en irte Vendrás con nosotros cuando nos mudemos a casa Cuando Emir se recupere Faruk Gracias, pero no puedo aceptarlo Te lo agradezco Pero además la señora Esma Nunca va a aceptar que me vaya con ustedes Por favor, entiende mi decisión No puedo aceptarlo Además, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar a esta edad? No lo permitiré Además, cuando mamá sepa la noticia Ella misma te enviará con nosotros Guarda silencio, ¿qué estás haciendo? Faruk Me siento feliz por ti Cállate, no sigas Sureya está embarazada ¡Ay! Qué buena noticia me acabas de dar Esa noticia me anima un poco Pero por ahora es un secreto Sureya quiere matarme en este instante Tranquila Está bien, solo no le digas a nadie Ella quiere esperar a los tres meses Así que guarda el secreto Te pido Que no vayas a ningún lado ¿De acuerdo? ¡Ay! Faruk Estoy muy emocionada ahora Espero que todo esté bien con ustedes Les voy a desear lo mejor siempre Estoy muy feliz, Faruk Muy feliz Así es, así es Mira Pero recuerda que esto es un secreto Te daré más detalles cuando nos veamos Un secreto que sabré guardar No te preocupes Está bien, nos vemos Ay Ay, Faruk, ¿qué acabas de hacer? Estoy tratando de guardar el secreto por ahora No quiero que nadie se entere de mi embarazo No te preocupes Nurgul guardará el secreto No le dirá a nadie Sí, claro, lo mismo dijiste Dijiste que guardarías el secreto Pero ya le dijiste a alguien Calma Tú escuchaste que fue difícil convencerla Ya sabes, sí tenía ganas de contárselo a alguien Pero no fue por eso que le di la noticia Mira, de ahora en adelante Ella cuidará mejor de ti cuando yo no esté Así no me preocupo ¿De acuerdo? Ella no se irá a ningún lado Ese no es pretexto que valga, Faruk Estoy muy molesta contigo, de verdad Y además te ríes Acordamos que no haríamos ningún plan a futuro Que solo viviríamos nuestro presente Está bien, cálmate, amor Hablaré con ella cuando regresemos esta noche a la casa ¿De acuerdo? No te preocupes Eso espero Veo que ya no me toman en cuenta en esta familia Incluso tú guardarás un secreto sin decirme No es así Ellos no quieren que sepa nada por ahora ¿De verdad? ¿Entonces por qué te lo dijeron? Si era un secreto No Lo dijeron de repente Ese fue su error Pero dijeron que también se lo iban a decir a usted Está bien, está bien Como sea Prepara algo especial para la cena de esta noche Arregla todo Willistan, saca la carne y ponla en la mesa Cocinaremos algo para la cena ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a decirnos algo? ¿Quieren que les ayude a cocinar? Mira, niña Ahora eres un miembro de esta familia Así que comienza a actuar como tal No tienes nada que hacer aquí Si tú empiezas a hacer el trabajo de ellas Entonces se quedarán sin empleo No trates de romper las reglas de esta casa ¿Entiendes? Ya escucho a su suegra, señorita Si no le molesta, continuaremos trabajando Por favor, ya no me trates así Es difícil para mí Me siento entre la espada y la pared Las señoras de la casa no vienen hasta la cocina Si desea algo, se lo prepararemos Pero no se moleste en venir Así que le pido Déjenos trabajar Buenas tardes ¿Entiendes por qué no puedo quedarme en esta casa? No lo soporto Creo que nosotros deberíamos irnos también La señora Esma nos hará la vida un infierno Ya no podremos vivir aquí en paz Su problema es Badi Trata de molestarla No le importa que nosotros estemos presentes Sé cómo es Y no podré soportar mirar eso No lo soportaré Cálmate, ve a tomar un descanso Yo prepararé la cena Confianza y tranquilidad siempre con usted Fikret es fácil Y Faruk caerá gracias a su ego Está muy orgulloso de su compañía aérea Así es Además a Fikret no le gusta la actitud que está tomando Mientras tú Prepararás un nuevo proyecto En transportación aérea Yo creo que es demasiado para ellos Aún no han terminado de discutir sobre la compañía de carga Estoy seguro de que Faruk no aceptará Estoy seguro de eso Que lo haga Que lo rechace para que Fikret se enfade Ah Entonces Fikret tendrá Sí, tendrá la idea de que él puede hacer algo mejor que su hermano Le presentaremos a algunos banqueros en Estambul Estoy seguro de que ellos no lo rechazarán Pero Faruk detiene a todos los bancos de aquí Podemos arreglarlo Mi gente no le informará nada Entonces Ellos prepararán reportes financieros con ganancias Y engañaremos a Fikret con este proyecto Nadie puede detener a mi hermano Fikret Él podrá detener a Faruk con su compañía de carga Y después Tomaremos el control de la administración todos nosotros No tienen dinero en efectivo Así que les quitarán todo lo que tienen hipotecado El proyecto será exitoso Harán demasiado dinero Solo hasta que Una noche ocurra un escándalo con uno de sus aviones La compañía de Borán cometerá contrabando Entonces Perderán todo lo que tienen En una sola noche Perderán todo lo que tienen esa noche Es el plan Adem Adem No Toqué la puerta y no contestaste No escuché ¿Qué pasa? ¿Por qué tan pensativo? Perdón, estaba distraído ¿Qué es esto? Tengo algo que decirte y te va a gustar Siéntate Por favor Amor ¿Por qué no has desempacado? No sabía dónde poner mis cosas Nunca pude encontrar un lugar para mí en esta mansión ¿De qué estás hablando, mi amor? Ven ¿A qué te refieres con eso? ¿Eh? ¿Tú creciste aquí? Así es Yo crecí aquí Pero siento que no pertenezco a ningún lado No puedo entrar a la sala No puedo entrar a la cocina Lamento que todo esto esté pasando Pero sabes cuál es su intención ¿Verdad? Lo sé Pero no puedo caminar por la casa Porque les molesta mi presencia Empezaré a trabajar tan pronto como me sea posible ¿De acuerdo? Prenderemos una casa Pero hay que ser pacientes para poder ahorrar No necesitamos dinero Una casa pequeña sería más que suficiente para mí No me interesa que la casa sea lujosa También puedo empezar a trabajar No es problema No lo harás ¿Por qué lo dices? Tú te concentrarás en tus estudios Además le hice una promesa a mi esposa ¿Tu esposa? ¿De verdad estamos casados? Estábamos tan estresados Le haré cosquillas para que veas que es cierto Cálmate, alguien puede entrar Nadie va a entrar aquí Es una habitación de recién casados ¿Cómo puede ser una habitación de recién casados? ¿Quieres que te muestre? ¿Cómo? Te mostraré Te mostraré cómo Ven aquí, te voy a mostrar cómo Te mostraré Qué amable ¡Gracias! ¡Gracias! Pensé que los veríamos en el aeropuerto. Olvidé empacar mi traje de baño y otras cosas. Estoy muy emocionado. Espera, estoy preparando mi maleta. Garib, escucha. Está bien, espera, espera. Hablaremos en el camino, ¿de acuerdo? Iré por mi maleta. Ahora regreso, porque seguramente habrá mucho tráfico. Garib, no puedo irme contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!